Hola, buenas tardes a todo el público que nos sigue en esta transmisión. Bienvenidos, vamos a estarles platicando. Aquí nosotros somos parte de la Asociación Deportiva de Go de la UNAM. Voy a presentar a los ponentes que nos van a acompañar en esta transmisión. Tenemos a Rebeca Peña, ella es la líder de instructores del taller de Go. Ella es la que coordina a todos los chicos que están dando talleres por lo regular en situaciones normales ahí en la UNAM y en planteles. También está con nosotros Milos, Milos Tranca. Tiene también una larga trayectoria en Go. Él es ahorita el tesorero de la Asociación Deportiva de Go de la UNAM. Y su servidor, Emil García, que soy el presidente de la asociación. Y pues bueno, hemos estado promoviendo las actividades de Go durante ya un largo tiempo dentro de la UNAM. Bueno, agradecemos el espacio que la dirección de Deportivas nos brinda en este momento para compartir con ustedes un poco acerca de este juego. Y que para aquellos que no están tan familiarizados con él, pues puedan conocer un poco más de qué trata, ¿de acuerdo? Entonces, a la primera parte le voy a ceder la palabra a Milos para que él les hable un poco acerca de qué es este juego y cuál es su objetivo. Bueno, el Go es un juego básicamente de estrategia de origen oriental que consiste en un tablero vacío que tiene 19 líneas, ¿no? 19 por 19 es una retícula. Ahorita veremos cómo es. Y de manera alternada los jugadores van colocando una piedra, ¿no? Empiezan en las negras y después van los blancos y van tirando una por una, ¿no? Bueno, el juego consiste en sí, en rodear el territorio, ¿no? Ahorita, Emil, si puedes poner la siguiente para ver un poco cómo se procede, ¿no? Entonces, bueno, a medida que se van colocando las piedras, se van generando estructuras. Y estas estructuras generan cierta área o porción del tablero que es el territorio, ¿no? Entonces, todos los vértices vacíos que se generan, ¿no? En este caso, pues, se ve en medio, ¿no? Todo entre lo blanco hay un terreno muy grande, ¿no? Hay de blanco y hay otros pequeños por todos lados. Del lado derecho está uno de negro, ¿no? Entonces, los espacios vacíos son el territorio de los jugadores, ¿no? De cada uno, ¿no? De los blancos y de los negros. Al final, el que tiene más territorio es el que gana, ¿no? Pero bueno, vamos mejor a ver un ejemplo sencillo, ¿no? De dónde se tira, cómo se juega. No sé si me puedes compartir, Emila, a ver. Sí, Milo, adelante, para que compartas tu pantalla y podamos verlo en el tablero. Claro. Bien, entonces, este... Bueno, este es un tablero, ¿no? Como les comentaba aquí, se ven las 19 líneas horizontales y 19 verticales. Bueno, como comentario, se quita la I para no confundirse con el 1, pero se usan los números y letras. Y entonces, se puede tirar en cualquier lugar, ¿no? Al principio, básicamente, en general, hay muchos lugares donde tirar. Este es un lugar común. Pero hay otros, ¿no? Por ejemplo, puedes tirar acá. El negro puede decir, no, pues yo prefiero responder aquí. O puede decir, no, mejor yo me voy acá. O sea, en realidad, hay muchas opciones, ¿no? No necesariamente se tiene que ir jugando en los puntos ni en las orillas. ¿No? Esto es como una jugada normal. Y bueno, entonces, después de esto es como ir jugando y usando las piedras, ¿no? Por ejemplo, aquí está como que juega un poco con este, ¿no? Más adelante veremos bien la parte de las libertades, ¿no? De cuántos espacios tiene cada uno. Y entonces, a medida que se va avanzando el juego, ¿no? Hay ataques como hacia una piedra, defensas. Hay diferentes maneras en las que vas haciendo estructuras, ¿no? Como que esto ya empieza a tener una forma, ¿no? Estas son estructuras que se forman. Podemos ver aquí esta parte de abajo. Como que ya tiene más aspecto de negro. No necesariamente, ¿no? Pero, bueno, lo mismo sucede aquí. Y este aspecto más del jugador de blanco, ¿no? Del blanco. Entonces, pues bueno, esa es como la parte como se empieza a jugar. Y, bueno, el siguiente tiro puede ser prácticamente en cualquier lugar, ¿no? Hay tiros que son más útiles que otros, pero hay una gran variedad, ¿no? Excelente, Milos. Muchas gracias por explicarnos un poquito de cómo es el inicio del juego. A ver si comentas un poco, ¿no? De toda la historia, eso de dónde viene, ¿no? Sí, exacto. Ahorita, antes de seguir con, digamos, con el tablero y seguirles explicando cómo jugar en sí mismos. Queremos darles un poco acerca del contexto histórico. Entonces, Milos, si me permites para presentar la pantalla. Claro. Lo que vamos a hacer ahorita, básicamente, es platicarles acerca de... Espérame, ¿dónde quedó mi presentación? Ay, espérame. Entonces, ¿qué? Tengo una situación. Aquí está. Dame un segundito. Claro. Mi presentación se me extravió, pero ya aquí la tengo. Entonces, como les decía, lo que queremos platicarles es un poco acerca de... Espérame, ¿ahí ven mi pantalla? Apenas está compartiendo. Apenas está compartiendo. Ok. Ahí ya estoy en modo presentación. ¿Me pueden confirmar para empezar? Está cargando. Ok. Y, ok, entonces esta es la primera diapositiva. Estábamos... Objetivo del Go. Fue lo que nos compartió Milos. Y ahora yo les quiero hablar un poco de la historia del Go. El Go realmente es un juego muy enigmático. Y tiene que ver con que es uno de los juegos más antiguos del mundo. De hecho, los primeros registros que tenemos acerca de este juego datan de hace 2.500 años. Lo que le hace el juego más antiguo que se juega en su forma original hasta hoy en día. Durante estos 2.500 años ha recorrido una larga trayectoria de desarrollo y de promoción. Por ejemplo, en China se le consideraba una de las cuatro grandes artes a dominar por una persona ilustrada, junto con la caligrafía, la pintura y la música. Y realmente desconocemos, es tan antiguo el Go que desconocemos cuál es su origen, la ciencia cierta. Pero algunas de las leyendas cuentan que el emperador chino Yao lo creó, lo inventó para enseñarle a su hijo a gobernar. Para que pudiera dominar sus procesos mentales. Y quiero platicarles un poco de la imagen que vemos del lado derecho. Esta imagen es un tanto más moderna. Es de la época Edo, en Japón, que es más o menos el renacimiento aquí en Occidente. Y en donde en Japón sufrió un gran auge el Go. El emperador, de hecho, promovió la creación de cuatro escuelas de Go, o institutos, como eran la Casa Honimbo, la Casa Yasui, que se dedicaban a formar a estudiantes y a practicantes del Go, y cuyos máximos exponentes iban a competir entre ellos por el puesto del Meijin Godokoro, que significa el maestro de Go. Y el que fuera el Meijin iba a ser el asesor personal de Go del emperador. Entonces, el Go jugaba un papel muy importante en la estructura política de Japón en esta época. Y, de hecho, fueron los japoneses, a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, quienes traen el Go a Occidente. De hecho, en japonés el Go se llama Igo. Y aquí en Occidente lo único que hicimos fue quitarle la I y le dejamos el Go. Entonces, esto es un poco de cómo es que nosotros aquí, de este lado del charco, por decirlo coloquialmente, conocimos el juego, ¿de acuerdo? Ahora quiero hablarles un poco sobre el Go como disciplina y deporte mental. Se ha comprobado que la práctica del Go desarrolla habilidades cognitivas, como la concentración, análisis abstracto, memoria, la capacidad de inferencia lógica, observar los detalles, la capacidad de tomar decisiones. O sea, hay una serie de factores que el jugar go te promueve, como otros juegos mentales, como la Jerez. Y cabe la pena señalar que en países asiáticos, como China, Corea, Japón, existen academias e institutos donde desde muy temprana edad los niños se someten a estrictas rutinas de entrenamiento. De hecho, yo tuve la oportunidad de estar en una academia en Seúl, en Corea del Sur, y el horario era de nueve de la mañana a nueve de la noche. Los chicos tenían dos breaks para comida en ese intervalo, y durante todo el resto del tiempo estaban revisando partidas, haciendo problemas, jugando partidas de torneo con sus compañeros, tomando lecciones con su profesor. O sea, realmente en esos países la práctica de este juego se vive de una manera muy intensa, y las competencias también alcanzan mucho nivel, ¿de acuerdo? Entonces, quería compartirles un poco de esto, sobre cómo se vive el go en estos países. Obviamente aquí, pues estamos empezando realmente con considerar el go como un deporte, por ejemplo, nosotros somos pioneros en ese sentido, y pues bueno, con su ayuda, con su cooperación, podremos hacer que esto crezca. Algo muy importante también señalar del go es el go como una oportunidad de intercambio cultural. Por ejemplo, existe una amplia variedad de eventos y torneos que organizan organismos internacionales de go, y que nos invitan a México a participar. Hay una, digamos, como una federación nacional de go, y invitan a la federación a que envíe a representantes a estos eventos. Por ejemplo, aquí en la imagen de arriba, tenemos a nuestro campeón nacional, que es Abraham Florencia, en la Copa Primer Ministro de Corea. Está jugando contra el representante de algún otro país, y en la foto de aquí abajo, si se ven, este de naranja que está abajo a la derecha, ese soy yo. Y fue un evento donde invitaron a jugadores talento y a jugadores para formarlos como instructores de go. Entonces, de hecho, también hay un niño mexicano que es un jugador talento que estuvo participando en este campamento, por decirlo de alguna forma. Y, pues, si se dan cuenta, tienes la oportunidad de ir a otro país o con otra cultura, conocer gente de todo el mundo. Entonces, realmente es una oportunidad muy valiosa y algo increíble que tú jugar un juego de mesa, como es el Go, te dé estas oportunidades de viajar, de conocer y de expandir tu horizonte. Y, de hecho, no sé, por ejemplo, Milos. Sí, justo quería comentar eso, ¿no? Que es tanta la inversión que hay de parte de los países orientales que es fácil que, aunque no tengas un buen nivel, puedas viajar, ¿no? Con apoyos. Yo tuve la oportunidad de irme a Canadá y tuve que pagar el boleto de avión, pero lo demás, afortunadamente, todo me lo pagaron yo con otros dos amigos de aquí. Todo fue gracias a una federación china de Go. Y no solamente era comida y hospedaje, sino también paseos. Y era impresionante ver la inversión que le dan, ¿no? Y así hay muchos, hay niños de ocho, nueve años que ya se fueron dos, tres veces a Japón o a otros países orientales, ¿no? Entonces, está padre ver eso porque no tienes que ser muy bueno para empezar a destacar, ¿no? Por ejemplo, Suami, un jugador relativamente nuevo, subió muy rápido, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo padre que te da la práctica de este deporte, de esta disciplina. Digamos, como realmente no somos muchos los jugadores que hay en México, tienes la oportunidad de sobresalir sin necesidad de ganarle a los grandes maestros. Por ejemplo, me imagino, en ajedrez la competencia de estar muy férrea. Aquí realmente hay oportunidades mucho más inclusivas para que tú tengas la oportunidad de viajar y conocer, ¿de acuerdo? Y, pues bueno, no solo hemos tenido la oportunidad nosotros de ir a Corea o a China, Japón, sino también la UNAM, gracias al apoyo que hemos recibido de la UNAM, hemos tenido la oportunidad de invitar a maestros profesionales a que vengan y compartan con nosotros su conocimiento, su visión sobre este juego. Por ejemplo, aquí en la foto de arriba, esto es en el evento emblema que organizamos, que es el Coloquio Mexicano de Go. Aquí estamos viendo como un maestro profesional que es Ryu Soo Han, junto con la traductora, están comentando una partida de un torneo que jugamos aquí en México. Y en la foto de abajo vemos a Lee Soo Young, que fue una también maestra profesional de Corea, quien vino a compartir con nosotros, esto fue en el 2017, si mal no estoy. Y bueno, lo padre de estos eventos es, tienes la oportunidad de vivir y experimentar en carne propia las enseñanzas de los profesionales, que realmente no se da todos los días, y además de conocer gente de todos los ámbitos. No sé si Rebe nos quisiera platicar un poco acerca de cómo ha sido su experiencia en este tipo de eventos donde hay extranjeros, hay niños, hay de todo. Precisamente, yo he estado presente ya en... Y es una oportunidad increíble, incluso si tú apenas vas empezando. Y realmente, como lo dicen, no tienes que tener como un gran nivel o esperarse lo mejor para ir a asistir. Tú puedes asistir y aprendes demasiado. Ha habido muchas veces que estos coloquios han sido oportunidad en que gente apenas se entera y viene y juega, y nunca ha habido esa segregación de ellos. Es muy fácil integrarse a la comunidad, y es muy amplia. Como vemos en las fotos, hay niños jugando, hay adultos, mujeres. Entonces, es muy padre, y aparte muchas veces no solo son del DF, no está cerrado ello. Hay jugadores que han venido desde Guanajuato, Manoestoy, y de muchas partes de todo México, para poder participar en ellos. ¿Por qué? Porque está la oportunidad de tener a un profesional que ya tiene otra formación distinta y enfrentar los estilos de juegos. Entonces, la verdad, si se llega a enterar de que hay un coloquio, los invito mucho a que lleguen, participen y conozcan. La verdad es muy fácil. Hemos tenido mucho recebimiento y cada vez lo hemos estado mejorando más. Entonces, es una oportunidad muy buena, sencilla. Y de hecho, lo hemos hecho hasta ahorita en Tlatelolco. Entonces, no hay ningún problema de accesibilidad que deberían de tener. Gracias, Rebe. Gracias por compartirnos un poco de cómo has vivido tú estos eventos. Y como dice Rebe, es abierto a todo público. La idea también del GO! es formar comunidad. Es un juego que no hace diferencias entre género, raza, religión, afiliación política, que hoy en día, con todo esto, pues, son factores que a veces ponen barreras entre nosotros. A través del GO! podemos todos compartir. Y pues bueno, esto también tiene que ver con el GO! como una filosofía de vida, ¿de acuerdo? Como lo decía antes, en Japón el GO! se le conoce como IGODO. Esta parte de DO, la terminación DO, significa el camino del GO, como en otras artes marciales, como puede ser Karate DO o Aikido. Y de hecho, se le considera un arte marcial mental que abona a la perfección humana. Y algo muy importante señalar sobre este deporte, sobre esta disciplina, es que además del esfuerzo que se requiere para aprender la técnica correcta, es muy importante dominar las emociones, como el miedo, la ambición, que te ponen, en algún momento en una partida, tú puede ser que vayas ganando y por la ambición de querer aplastar al oponente, que creo a todos los que hemos practicado algún deporte nos ha pasado ese sentimiento de querer aplastar, por una partida que ya tienes una posición de ventaja, por la ambición desmedida, puedes terminar perdiéndola. Y de hecho, Miloš, creo que tiene una anécdota acerca de cómo sus emociones en algún momento le jugaron una situación complicada. No sé si quieras compartirnoslas, Miloš. Claro, pues precisamente esa vez que pude ir a este torneo internacional en Canadá, me tocó jugar la primera partida, pues con un jugador con el que ya había participado antes, con el que usualmente le ganaba al menos por unos puntos, pero que no tenía problemas. Y entonces me confié, yo llegué bien confiado al torneo, eran seis rondas, y la primera perdí. Y de nuevo, iba ganando la partida y perdí una parte, y dije no, y me aferré y la recuperé, y después otra parte. Entonces, cuando ya de repente me di cuenta, ya perdí, ya no puedo salvar la partida, y entonces pasé de estar todo emocionado llegando a un país nuevo a jugar, a estar perdiendo la primera partida, ¿no? Y entonces, bueno, perdí la segunda, que era el mismo día. Y entonces lo que hice, pues fue concentrarme para poder, ¿no? O sea, que me fuera mejor. Y bien, afortunadamente las otras cuatro las gané y quedé en un buen lugar, pero sí aprendí mucho, ¿no? Quizá más, aprendí mucho de mí a través del Go. Entonces, eso es una filosofía que se encuentra, si bien en muchos deportes, el Go lo fomenta, o sea, lo retribuye mucho, como que está muy presente en el Go, ¿no? Exacto. Entonces, el Go no solo se trata de aprender la técnica, sino también se trata de conocerte a ti mismo. Y vamos a hablar de eso más adelante, en otras transmisiones que hagamos, sobre qué ventajas tiene jugar el Go y cómo a través del Go uno se puede conocer a sí mismo, dónde están sus debilidades y fortalezas. Entonces, esto tiene que ver con el Go como una filosofía de vida. Y bueno, ahora vamos a pasar con otra sección, que es cómo esta filosofía de la que hemos platicado, de la que hemos ahorita estado compartiendo un poco con ustedes, cómo se cristaliza sobre el tablero, ¿de acuerdo? Sé que muchos de ustedes, a lo mejor es la primera vez que van a encontrar este tipo de similitudes entre conceptos o virtudes de la vida real y el juego, pero les pido la oportunidad que observen lo que nos va a compartir Milo Shireve ahorita. Para que poco a poco ustedes puedan ir asimilando con más fuerza lo que queremos compartirles. Entonces, Milo Shireve, si te parece, te paso a ti la pantalla para que puedas... Primero nada más déjame aquí donde estás comentar estos puntos, ¿no? Perfecto. Bueno, como dice Milo, sí hay muchas partes importantes que se desarrollan mediante el juego. Entre estas está la paciencia, la resiliencia y el balance. La paciencia, entendemos bien qué es esto, como poder esperar algo que se desea mucho, entonces ser tranquilos. La resiliencia es la capacidad de adaptarse, ¿no? Cuando las cosas cambian en circunstancias adversas y, bueno, el balance es también el equilibrio y la armonía en el entorno cambiante entre los cuerpos que hay en la parte, ¿no? Pero bueno, para no ver tanto nada más definiciones, vamos mejor a ver un tablero para entender esto, ¿no? Entonces, les comparto aquí... Te lo paso. Esta partida, por ejemplo. Digo, aquí, como pueden ver, ya se hicieron varios tiros y en realidad no es así de rápido llegar a esto, ¿no? Se necesita un tiempo, pero como les comentábamos, es para ver algunos ejemplos y más adelante vamos a ver... ¿Qué ejemplo es con el que vas a empezar, Milo? Primero voy a ver la resiliencia. Ok. Creo que me parece bien, ¿por qué? Cuando tú, por ejemplo, aquí, esto no es evidente, pero con este tiro aquí de negro, este grupo, que era de blanco, en realidad se muere. Digo, faltan algunos tiros, pero ahorita no, sin verlo a detalle, este grupo se muere. Entonces, significa una pérdida grande para blanco, porque blanco ya tenía esta esquina y de repente la pierde. Entonces, una buena jugada de blanco es esta, ¿no? Porque aquí está invadiendo esta parte, que era de negro, y justamente se ve un ejemplo de la resiliencia, ¿no? Si aquí se empieza a aferrar el blanco o trata de hacer cosas, va a perder, porque ya perdió el grupo y no tiene hacia dónde, pero si lo ve con calma y decide ir hacia acá, donde también se mete un poco esa parte de la paciencia, entonces, donde se va hacia acá. Entonces, en ese momento está habiendo como una calma, ¿no? En ese sentido. Se reflejan varias cosas, ¿no, Emil? Sí, básicamente, digamos, como platicábamos hace rato, es como una derrota local, no implica una derrota global. Entonces, también tiene que ver con esa parte como de controlar tus emociones. Entonces, si bien es cierto que la pérdida de blanco es muy grande arriba, blanco tiene que seguir adelante, blanco tiene que perseverar, y esta jugada de C3 refleja esa actitud, donde blanco dice, a ver, yo no me voy a dar por vencido, voy a seguir luchando, y esa pieza blanca que acaba de colocar ahí es muy probable que logre vivir, y que todo eso que parecía ser territorio negro se destruye. Entonces, ese es un ejemplo de cómo uno, a pesar de sufrir una pérdida, o a pesar de que estás en circunstancias adversas, debes de continuar y debes de seguir viéndose al frente, porque no por haber perdido algo que parece, si bien es grande, significa que perdiste el juego. Entonces, eso también es algo de lo que nos enseña el Go. Claro, sí, también el proverbio, ¿no? De perdimos una batalla, pero no la guerra. Exacto. Entonces, también se fomenta esto de mantener el espíritu en alto, pese a las derrotas, ¿no? La paciencia también se puede reflejar aquí, incluso, ¿no? Porque si blanco se acelera y trata de atacar el grupo, trata de hacer algo sin verlo, con calma, pues no podría haber visto quizá este tiro, ¿no? O si negro de plano, al revés, negro no tiene la paciencia, ¿no? Y, por ejemplo, dice, pues mejor tiro aquí, blanco puede decidir salvar, ¿no? Por decir algo, ¿no? Hay en realidad muchas maneras donde se puede reflejar estos valores en principal, ¿no? Entonces, este, bueno, ahorita, a ver, este, Rebeca, que nos comente un poco acerca del balance, ¿no? ¿Qué representa realmente el balance en el juego? Vale. Este, entonces, si me permites cambiar la pantalla. Ok. Entonces, Rebe, tú no vas a hablar del balance en las aperturas, si mal no estoy. Sí, voy a empezar con eso. Este, más que nada, aún no le hemos dado ningún tipo de reglas concretas, porque realmente son pocas, pero primero necesitan entender la concepción total del tablero. Entonces, aquí tenemos un tablero 19x19, que es el que comúnmente se utiliza para los torneos y juegos más profesionales. Este, cuando tú empiezas, siempre empiezan las negras. Entonces, si vemos, el balance debe ser reflejado, porque blanco tiene que compensar la fuerza que está adquiriendo negro. Negro ya tiene un pilar, blanco necesita colocar otro que sea similar para que él no se quede atrás. Necesita balancear las fuerzas que cada uno está adquiriendo para que sea de alguna manera, para que se pueda completar y pueda competir con el otro. Entonces, este balance es muy necesario en todo el juego. Y de hecho, hay algo que se dice muchísimo, que es un universo. Cada piedra que pongas lo vas a ir cambiando y lo modifica a una posición y ritmo distinto. Entonces, es lo que buscamos. Ahora sí ven, ese está todavía un poco centrado, pero negro ya tiene su lugar, blanco tiene su lugar. Aquí ya pueden empezar jugadas donde hay mucho más avance hacia el otro territorio, pero aún así siguen teniendo la misma fuerza. Hay muchas veces que se juega que parece casi un espejo, pero aún así este balance no se trata de imitar las jugadas del otro. Es que tu fuerza sea suficiente para compensar lo que está haciendo el otro y pueda llegar a superarla. También hay desde inicios que no es tan perfecto el, un lado es mío y el otro, sino que empiezan al cuadrado. Donde no se ve exactamente qué lado sería para cada uno, pero ahora en vez de ser en dos, es en cuatro y es la misma cosa. Sigue siendo el mismo balance que se tiene que trabajar para ambos. Mucho depende de la voluntad del jugador. Nunca se van a encontrar un juego que sea igual a otro desde el principio a fin. Con eso voy a concluir ahorita lo de balance. Voy a seguir con lo que nos mencionamos de ciertas ventajas que tiene el Go. Tiene muchas ventajas de desarrollo cognitivo, como bien ya había mencionado Emil. Una de esas es la retención de información. ¿Por qué? Hay jugadores desde que van empezando hasta que son profesionales y de hecho es un ejercicio el que puedan recrear sus partidas, el que sepan qué están haciendo y a qué los dirigió. Completamente de memoria que lo han llegado a hacer. Las partidas tienen cerca de 200 jugadas por lo menos. Entonces es una amplia información lo que se está viendo. Para continuar, les daré algunas de las reglas básicas. Sí, de hecho, de hecho, algunos de las personas que están en el público nos están pidiendo si les podemos explicar cómo se juega. Entonces, en ese sentido, creo que... ¿Por qué no mostramos cuáles son los conceptos básicos con los que vamos a empezar? Rebe, no sé si quieras que los muestre yo en la presentación o la muestras tú. Los pensaba mostrar yo. Tengo... Ah, perfecto. Abrí un tablero de 13x13 para que sea más fácil. ¿Te parece que muestres cuáles son las cuatro cosas con las que vamos a empezar para que la gente pueda empezar a jugar juego por ellas mismas? Que estaban en la diapositiva de la enseñanza para llevar. Sí, sí, sí. Muy bien. Este, entonces... Este es un tablero de 13x13. Aquí es mi parte más fácil para decirles porque yo... Todo el tiempo que he estado con el taller ha sido de estar enseñando a otros esas mismas partes. Oye, el tablero que se ve es el de 19x19. Oye...